La segunda vuelta electoral del pasado 15 de octubre fue una oportunidad para que la DINASET localice a ciudadanos reportados como desaparecidos. El teniente coronel Miguel Egas afirma que el operativo fue similar al de la primera vuelta. Lo que se hace son coordinaciones tanto con el personal policial que se encuentra uniformado en la parte exterior, fuerzas armadas que se encuentran internamente y con la gente de las mesas. Tenemos mucha mayor colaboración porque lo que queremos es dar una respuesta a las familias que se han puesto las denuncias. Fueron 76 personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional que fueron localizadas cuando llegaron a sufragar. Estos ciudadanos fueron ubicados en 15 puntos del país. La mayoría fueron localizados en Guayaquil con 39, Le Siguequito con 10, Asimismo Cotopaxi con 5, Los Ríos 4, Loja 4, Tunguragua 3, Carchi 2 y Cañar 2. De los ciudadanos localizados, 34 son hombres y 42 mujeres que fueron reportados como desaparecidos entre los años 2022 y 2023. La autoridad indica que estas desapariciones se dieron de manera voluntaria. Nosotros manejamos las voluntariedades con algunos factores y entre esos está la violencia intrafamiliar, los problemas sociales, económicos e incluso los problemas educativos. Va a haber casos de mujeres que a lo mejor están siendo víctimas de algún tipo de maltrato intrafamiliar. Pues en esos casos nosotros propendemos a no revelar la ubicación de la persona. En lo que va de este 2023, se han registrado 6,619 reportes de desapariciones y se han localizado a 5,554 ciudadanos, mientras que 770 casos continúan en investigación. Al momento, la DINASET se encuentra trabajando en conjunto con Fiscalía para determinar las motivaciones particulares de cada desaparición voluntaria y así cerrar los casos. Cifras importantes, sin duda.